Música Nuevas investigaciones y expertos de diversas ramas se concentran en la búsqueda de información que permita el diseño de planes específicos de adaptación. Además, la evidencia existente en algunos ecosistemas indica una ruta a seguir. Los humedales boscosos son una herramienta vital contra el cambio climático. Además de proteger las costas, dominan y sacan de circulación el dióxido de carbono, una de las consecuencias más dañinas de las emisiones de los automóviles y las plantas eléctricas. Los humedales boscosos son muy importantes para el cambio climático de manera directa e indirecta. La más directa que le concierne a las personas es que ellos controlan las inundaciones. Cuando vienen estos golpes de agua por escorrentía y viene mucha lluvia, ellos sirven como esponja que absorben este golpe y después dejan salir esa agua del sistema bien poco a poco. Entonces controlan inundaciones en ese sentido. Son un lugar donde hay muchas especies que son comerciales, por ejemplo como los bueyes. En cuestión de la biodiversidad en general, le dan hábitat a especies migratorias de aves. Y en términos generales del contexto de Puerto Rico en el mundo, estos humedales son bien importantes porque absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. Todas las plantas tienen esta capacidad, pero los humedales son muy buenos en coger este dióxido de carbono y no solamente sacarlo de la atmósfera, sino depositarlo en la tierra, donde tiene que estar. La única manera que el cambio global va a ser mitigado a largo plazo es controlando la emisión de dióxido de carbono. Y hay dos caras de esa moneda. Tú puedes tratar de controlar lo que está saliendo ahora, o sea, controlar las emisiones de las plantas eléctricas, de los carros. Eso es bastante complicado. Pero tú también puedes tratar de absorber más dióxido de carbono de la atmósfera. Ahí es que entran los bosques tropicales. Mientras más productivo un ecosistema, más dióxido de carbono adquiere. Y en ese contexto, los humedales tropicales son muy eficientes haciendo eso. Porque no solamente absorben el dióxido de carbono como cualquier otro bosque, sino que también lo depositan en la tierra, donde se va a quedar muchos siglos, si todo sale bien. El bosque de la Reserva Natural de Humacao y otros humedales podrían ser escudos para la protección de la ciudadanía en su proceso de adaptación al cambio climático. Controlar la erosión del suelo y ayudan en la mitigación de inundaciones. Las conductas y acciones de gobierno y ciudadanía, lejos de proteger los humedales y otros ecosistemas, amenazan su supervivencia. Una de las recomendaciones que nosotros damos es manejo integrado de la cuenca hidrográfica. Significa tomar en cuenta todas las cosas que ocurren dentro de este espacio que recoge el agua, que eventualmente llega a la costa. La deforestación, las construcciones, la creación de carreteras, la pavimentación del suelo. Todas estas cosas afectan la velocidad con que las correntías llevan el agua de toda la cuenca hasta la costa. Entonces, pues, nosotros no queremos que esa agua ven y se vaya rápido. Nosotros queremos que esta agua pase por el sistema natural que penetre el suelo, que alimente el agua subterránea y que eventualmente también discurra hacia la costa, particularmente no en todos los lugares de Puerto Rico, pero en el caso de Humacao, la lluvia alimenta el acuífero de Humacao y sale por las lagunas, sale por el bosque. O sea, que nosotros necesitamos una cuenca saludable y que esté manejada de una manera que tome en cuenta los ecosistemas costeros. El Consejo de Cambios Climáticos está promoviendo la atención a estos sistemas. El colectivo de científicos voluntarios que trabajan con nosotros propone que se lleve esta información a la ciudadanía en general, pero particularmente a las personas en posiciones clave de toma de decisiones para los nuevos desarrollos, para la reglamentación y la aplicación de las leyes en materia de permisos, en materia de códigos de construcción y que reconozcamos las realidades que estamos enfrentando. La ausencia de un plan de uso de terrenos, cuyo proceso comenzó en el 2004 y aún no se completa, las construcciones a la orilla de las playas, la falta de un deslinde claro de la zona marítimo terrestre y otros han colocado en riesgo vidas y propiedades. A raíz del informe presentado por el Consejo de Cambio Climático de Puerto Rico a principios del 2013, sendas órdenes ejecutivas firmadas por el gobernador instruyen que se cuantifiquen las emisiones de gases de efecto invernadero en Puerto Rico y se elabore un plan conducente a la reducción de dichas emisiones con el fin de alcanzar la meta de carbono neutral y se realice un estudio sobre la vulnerabilidad de la infraestructura pública ante los cambios climáticos y se elaboren planes de adaptación para enfrentar los hallazgos. Hoy no culmina la lucha por mejorar el medio ambiente, hoy se inicia. Comentaba con la secretaria que estas historias que se escriben antes de que se lleven a cabo, ahora pues de lo que se trata es de llevar a cabo estas órdenes ejecutivas, dicen y cumplen. Yo creo que el hecho de que el gobernador haya ordenado la preparación, es decir, finalmente que se lleve a cabo el plan de uso de terreno es vital en todo este proceso. De igual forma la necesidad de ir desarrollando una deslinde claro de la zona marítimo terrestre también es vital. Yo creo que esas órdenes ejecutivas han puesto en movimiento unos procesos que hace rato deberían haber ocurrido y que tenemos que estar velando porque tenemos que culminarlos. No es meramente empezar y dejarlo ahí que es una práctica histórica en Puerto Rico, sino que tenemos que culminarlos. Nosotros en lo que llamamos nuestro análisis riesgo, que es un poco donde estamos añadiendo el componente de cambio climático, están los mapas actuales de FEMA que me dicen cuál es el impacto. Hay un trabajo reciente de FEMA con la Universidad de Mayagüez donde modeló el impacto de lo que pudiera ser un tsunami. Los tenemos y los estamos incluyendo como parte de nuestro análisis. La Junta de Planificación tiene otros instrumentos y entonces lo que estamos haciendo es que el plan de uso de terreno toma unas decisiones pero también da instrucciones para los planes que sean de escala regional o para los planes territoriales a nivel municipal. La protección de los terrenos que aún no han sido deforestados, alterados o desarrollados sería aconsejable. Los cambios climáticos hacen más urgente la necesidad de proteger zonas vírgenes que ayudan a combatir el impacto de fenómenos naturales más frecuentes y violentos. Una forma de preservar sería comprar. No tenemos el dinero y yo no creo que a largo plazo tampoco comprar sea la solución. Tenemos que integrar al público. El público se integra por participación, educación y participación. O sea, partes del paisaje que contribuyen a la conservación pero que también le dan el modus vivendi a las personas que están en ese paisaje. Si no lo hacemos de esa forma no vamos a llegar a ningún lugar porque, como diría, se dice, ¿no? Se conoce el antropoceno donde el ser humano domina el paisaje y al ser parte integral y dominante del paisaje tenemos que integrar sus actividades, tenemos que armonizarlas. El impacto de los efectos de cambio climático también incide sobre la salud de la ciudadanía. Este ha sido uno de los años más húmedos que hemos tenido en nuestra historia. Entonces, el secretario habla de que tenemos una epidemia de dengue pero falta el vínculo climático que es el vínculo de que la humedad, mientras mayor es la humedad y mayor es la temperatura, más reproducción del mosquito del dengue hay en este país. Y ahí está el vínculo clima-enfermedad. Nosotros tenemos un efecto de cambio climático desde hace más de 20 años y lo estamos viendo en cómo la lluvia ha sido alterada. Es las temperaturas tan divinas que estamos teniendo. El efecto del polvo del Sahara, que anteriormente no lo teníamos y por el mismo cambio climático global, que allá hay un proceso de desertificación muy grande, pues nosotros estamos recibiendo estos polvos. Tenemos el exceso de lluvia que estamos teniendo en algunas partes de Puerto Rico. Nos aumentan las esporas de hongos en el aire y lo que estamos teniendo es un aumento en asma, en catarros, en pulmonía, en bronquitis y bueno. Lluvias, inundaciones, aumento del nivel del mar, calor, amenaza a la supervivencia de especies y el resurgimiento de enfermedades que eran historia. Los cambios climáticos exigen de gobierno y ciudadanía un ejercicio de cooperación inevitable. Más videos en SistemaTV.com